Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, vamos a estar grabando unos cuantos productos de la marca de Vell. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, esta marca Vell, yo la descubrí hace algún tiempo, pero realmente yo no le hacía como mucho caso, la verdad. No le hacía caso, la veía, pero ninguno de sus productos me llamaba la atención. Después empecé a escuchar mucho sobre la marca, que sus productos eran buenos, tal y cual. Así que un buen día, me interesé sobre la marca. Esta marca la venden o la vendían, creo que ya no la venden en Primor, y la venden por Online Cosmetics. Esta es una marca que para mí es una marca buena, bonita y barata. Tiene varias gamas y entre esas están la hipolegénica y también tienen otra que es la Secretel. Los productos que tengo son de esas dos gamas. Bueno, y aquí estamos con el rostro totalmente limpio. Yo solamente llevo primer, yo no llevo otra cosa, bueno, aparte de la limpieza, el hidratante y todo eso. Pero ya, empezando la rutina del maquillaje, solamente tengo el primer. De la línea hipolegénica yo agarré esta base, esta es la Aqua Jelly Makeup. Yo la tengo en la tonalidad 01, esta es la porcelana. Tiene otras bases la marca, pero me fui con esta porque tiene muy buenas reseñas, habla muy bien de eso. El único detalle que yo leo de esta base es eso que ustedes acaban de ver. Esta tapa, esto para meterlo es súper duro y para sacarlo muchísimo más. Una cosa que sí me gusta es que tenga pan. Otra cosa que, bueno, me gusta por un lado, pero por otro lado sé que no me conviene, es que el envase es de plástico, pero en el plástico se pueden crear gérmenes. Obviamente al tener pan no tenemos que abrir el producto ni nada de eso y no se contamina, pero es mejor para el maquillaje en líquido que los envases sean de cristal porque así no se reproducen los gérmenes y nada por el estilo. Yo me voy a estar aplicando esta base con esta brocha que es de Sephora. Esta me la recomendó una amiguita mía de aquí de YouTube y la verdad es que me está gustando cómo aplica la base. Yo no soy muy amiga de las brochas, pero esta, esta me ha gustado mucho. Entonces vamos a poner aquí dos pumps, ¿verdad? Bueno, todavía la base está obviamente húmeda y en la cámara ustedes la van a ver realmente un poco más blanca de lo que realmente va a quedar, pero tiene una cobertura que realmente me gusta. No es una cobertura, no es full cover porque obviamente yo me sigo viendo todo en la piel, pero sí me gusta porque unifica un poco el color de tu piel, entonces digamos que tienes algo de maquillaje pero sin ser nada pesado. Bueno, y todo esto lo voy a estar enseñando con estos polvos, estos son los de la línea y por el higiénico. Estos son los Fixing Matte Loose Powder. Vamos a ver, me gusta que sea el packaging, bueno, el tarrito. Me gusta que el tarrito sea así de pequeño porque si son unos polvos que realmente me gustan, son perfectos para uno llevárselo de vea porque este tamañito está bastante bien. Bueno, como pueden ver, lo abro aquí y tiene esta pequeña almohadita, mirenla allí que es bastante chiquita. Bueno, tiene esa pequeña almohadita y aquí como pueden ver tiene una pequeña pegatina, obviamente para que no se salgan los polvos. Bueno, y lo siguiente que voy a estar aplicándome son estos polvos, estos son los Chill Out, estos son unos polvos para hacer el contouring en el rostro. Estos polvos realmente no los había probado, ni siquiera los había visto y la verdad es que tienen una tonalidad que digamos que para mí es la tonalidad perfecta porque obviamente es un color marrón, pero tiene como ese toquecito cenizo. A mí me queda bastante bien y la verdad es que me gusta. Y más, les voy a decir algo, este es el tipo de tonalidad que a mí me gusta para hacer la transición cuando estoy maquillándome los ojos. Y hablando de maquillarse los ojos, no tengo sombras de esta marca y mira, voy a aprovechar precisamente esto, o sea, este producto para hacer un dos en uno y voy a agarrar esta brochita que tengo por aquí para aprovechar. Ya que sellé el párpado con el polvo, voy a aprovechar este mismo color para hacernos una pequeña transición en el ojo, ya que obviamente no tenemos brocha. Adiós, brocha no, sombra. Brocha sí tenemos. Es más, yo me atrevería a decir que hasta un pequeño smokey se puede hacer con esto. Bueno, y ahora sí, vamos a usarlo realmente para hacer el contouring. Voy a estar usando esta brocha de Morphe que es la R03, mirenla allí, que me vino de paso en la suscripción de Morphe de este mes de marzo. Les voy a dejar el video por aquí arriba o en la cajita de información y vamos a empezar de a poquito porque esto como que pigmenta bastante. Allí está. Dicen los expertos, señores, que cuando uno se está haciendo el contouring nunca debe tratar de tirar o de difuminar el contouring para abajo, sino que siempre hay que tratar de como tirarlo para arriba. Así que yo les hago caso. Miren la diferencia. Aquí sin nada, aquí con... La verdad es que me gusta. Se ve bastante bien, sí señor. Y se ve bastante natural. El siguiente paso que vamos a hacer, vamos a arreglar estas cejas porque es que de verlas me da nervio. Realmente no tengo ningún producto de las cejas de esta línea, así que me voy a arreglar esto fuera de cámara y ya volvemos. Y ahora vamos a ponernos la máscara de pestañas y me voy a estar poniendo esta que es la Longwear Máscara. Esta es también de la gama hipoalergénica de la marca Bell. Así que vamos a abrirla. Mirenla allí cómo es. Vamos a abrirla y vamos a ver... ¡Oh! El bupillón. ¡Qué raro es el bupillón! Está muy bien. Bueno, vamos a probarla. Ya de por sí me gusta porque veo que el bupillón no viene con muchísimo producto y eso es algo... Dejen que no encuentro el espejo. Y eso es algo que me gusta porque por lo general cuando las máscaras de pestañas están nuevas, la fórmula está muy líquida. Entonces eso es un desastre. Pero veo que este cepillito por lo menos no viene full del producto. Así que vamos a empezar. Ok. Miren allí cómo me dejó las pestañas. Me las dejó bastante separadas y muy abiertas. No me da mucha longitud, pero realmente no es algo que me preocupe. Me gusta que quede bastante abierta, como pueden ver. Como siempre me pasa. Me manché un poco, pero realmente me gusta el resultado. Me gusta cómo se ve. Señores, me di la segunda capa y miren cómo me quedaron esas pestañas. La verdad es que me gusta. Sinceramente, me gusta muchísimo. Obviamente, estas pestañitas son como las mejores. Estas siempre están un poco como una para el norte, otra para el sur. Pero realmente me gusta este acabado que me dio esta máscara. Bueno, ya ha llegado la hora de usar los coloretes. Yo estos coloretes sí, ya los he usado. De hecho, nada más he usado este, el 04, que es como un tono más rosadito. Este sí lo he usado bastante y es una tonalidad que me gusta mucho. Pero este, que es en la tonalidad 02, que es Velvet Apricot, no lo he usado. Y mírenlo allí. Es como un color tostadito. Es como un coral medio tostadito. Y la verdad es que me gusta mucho. Y ya que estamos en primavera, pues mi amor, este es el que nos vamos a poner. ¿Verdad? Porque ya yo estoy saliendo de los colores del invierno. Porque ya, vamos a usar colores vivos. Eso es lo que yo quiero. ¡Oh! Esto me gusta. Señores, miren. Es pigmentado, sí. Vamos a difuminar un poquito esto. Porque esto quedó... ¡Oh my God! Se me fue la mano ahí. ¡Ay Dios mío! Yo para escoger, ¿eh? O sea, miren. No, no, no. Vamos a buscar una brocha que me ayude a... Difuminar esto un poco. ¡Oh! Allí. ¡Ay Dios mío! Bueno. Hay que tener cuidado con estos coloretes, señores. Ya ustedes pueden ver. Bueno, y así quedó el colorete. La verdad es que hay que tener cuidado porque te puedes pasar. La verdad es que te puedes pasar. Ya yo me he quitado bastante, pero me parece que todavía me queda bastante. Bueno, yo lo voy a dejar así, ¿verdad? Porque ahorita editando, mi amor, no veo nada de colorete. Porque eso siempre me pasa. Bueno, vamos a seguir con el iluminador. Y yo tengo dos iluminadores. En primer lugar, tengo este que se me está desbaratando. Es este. Este es de la línea de Secret Hair. Este es el número 01. Este ya ustedes lo han visto. En infinidad de videos. Y la verdad es que es un iluminador que es bastante bonito. Vamos a hacernos un swatch. Miren allí. Y vamos... Miren. Ayer yo estaba haciendo un video y todavía eso no hay forma de que se me quite. Y miren que me bañé de todo. Pero nada. Bueno, miren el iluminador allí. Miren qué bonito es. Es bastante bonito. Pero no vamos a usar ese. Vamos a usar este que es nuevo. Este que tengo aquí. Es chiquitito. Este es el Perfect. Este es el Strongin Highlights. Y este es también el número 01. Miren allí. Qué bonito. Es como un doradito. Pero vamos a aplicárnoslo con esta brocha. Esta es la brocha de Morphila M501. Y vamos a hacerle unos pequeños toques. Realmente los productos que tienen el print. Por ejemplo, este me da como penita realmente utilizarlo. Pero no... Para eso se compraron. Bueno, vamos a ir poniéndonos el iluminador de a poquito, señores. Porque estos productos son como peligrosos. Miren allí. Qué bonito. Me gusta. Y por supuesto, en la naricita. Y con el dedo en el arco de cúpido. Vamos a poner un poco en el lagrimal. Señores, yo tengo la cara súper, súper roja. O sea, yo no sé si en la cámara se aprecia. Pero yo no sé. Porque es que la cara siempre la tengo súper roja. Vamos a aplicarnos en el lagrimal también de este iluminador. Porque no se puede andar sin iluminador en el lagrimal. Never. Miren eso. Miren la diferencia. Con iluminador y sin iluminador. Díganme si esto no le da como un pop a esa mirada y la abre. Es que definitivamente sí. Definitivamente sí. Bueno, ya para terminar. Yo quería probar uno de sus labiales. Que son los Matte Liquid Lipstick. Estos son de la línea hipoalergénica. Y buscando todas las tonalidades. Vi que este se llamaba Sevilla. Y yo dije, bueno, como estamos en Sevilla. Pues vamos a comprarnos este. Este es el número 104. Mírenlo allí. Quizás en la pantalla se ve como naranja. Pero es como un coraloso. Medio naranjoso. Está complicado yo explicárselo. Pero es una tonalidad que es bastante bonita. Yo pensé. Voy a acercar la cámara para seguirles contando. Allí. Yo pensaba que iba a ser como un rojo. Pero no. No es un rojo. Es un color coral. Y la verdad es que me gusta mucho, mucho. Bueno, señores. Y así quedó el labial. La verdad es que es un labial que es bastante bonito. Yo no sé si en la cámara se aprecia. O sea, como la potencia de este labial. Pero me gusta. Nada más tengo una capa. Sí es verdad que puedo ver algunos parchecitos. Pero... ¡Qué color tan intenso! De verdad. No me lo esperaba así. Bueno, y aquí está el maquillaje técnicamente terminado. Porque me falta ponerme algún Fishing Spray. Yo no tengo ninguno de la marca. Entonces me voy a estar poniendo este. Así que vamos a empezar. Por supuesto, a su placer dicho. Bueno, ahorita mismo yo tengo la cara bastante roja. Porque realmente la tengo roja. Entonces hace que el maquillaje se pueda ver un poco raro. Y se pueda ver como una diferencia entre mi rostro y mi cuello. Pero es eso. Porque tengo la cara roja. Pero no pasa nada. La base realmente me gusta como se trabaja. Yo esta base la he trabajado tanto con esponja como con brocha. Es verdad. Que trabajándola con esponja digamos que la cobertura es bastante baja. Pero trabajándola con la brocha. Que en el día de hoy la trabajé con la brocha. La cobertura aumenta un poco más. Realmente creo que queda un acabado bastante natural. De verdad que me gusta el aspecto que me deja en la piel. Y obviamente esto es una base que uno puede usar para el día a día. Porque la verdad es que si me gusta, me gusta esta base. Es como muy jugosa pero los polvos resecan un poco. Yo me lo puse en una pequeña cantidad. Pero me atrevería a decir que todavía podría ponerme un poco menos de lo que ya me puse. Pero no está nada mal. Obviamente si tú notas el cambio de la base que te queda jugosa. Y estos polvos que obviamente te matifican un poco el rostro. Y si te resecan un poco. Así que si te pones en muy muy poca cantidad. No hay problema ahora. La gente de piel grasa obviamente estos polvos le va a quedar fabuloso. Bueno lo siguiente que usamos señores fueron los polvos Shield Out. Estos son los número 01. Me encantan estos polvos. Y son como súper súper. Dios mío que suaves son sinceramente. Que suavecitos son. Mírenlos allí. Bueno aquí se perdieron un poco. Allí. Mírenlos allí. Qué bonitos son. Y obviamente con estos polvos nos hicimos lo que es el contouring. También nos hicimos lo que es el sombreado de los ojos. Pero realmente me gustó. Me encanta. De verdad que este producto me encantó. Me encantó el color. Porque es que me parece una tonalidad perfecta para la transición. Para hacerte el contouring. Me gustó. Y lo suaves que son. Me parecen. Yo no voy a decir que son mantequilla. Porque realmente no. Pero qué suavecitos son. De verdad que esta fórmula está bastante lograda. Y lo otro que usé obviamente fue el iluminador señores. Y miren. Ese glow allí. Estuve usando este. Que es el strobing highlights. Miren qué bonito es. Y es en la tonalidad 01. Es un dorado. Pero para mí es como un dorado perlado. Déjenme ver dónde se los pongo. Es como un dorado perlado. Que realmente yo. Mírenlo allí. Yo pensaba que iba a tener. Señores. Qué pose más rara de mi mano. Yo pensaba que iba a tener como. O que iba a ser muy muy fuerte. Y que iba a ser un iluminador. Como de esos que no me iba a terminar gustando. Pero me gusta. De verdad. Que esto es un iluminador que me gusta. Y me gusta para el día a día. El color me sorprendió. Yo me lo esperaba como. De otra tonalidad. Como más. Tipo champán. Pero. Yo dije bueno. Y no tiene partículas de glitter. Que eso me gusta muchísimo. No tiene partículas de glitter. De glitter. De glitter. Y el tamañito me encanta. Porque es un iluminador compacto. Esto usted solo lleva de viaje. Esto no ocupa espacio. Y tiene un iluminador fabuloso. Lo siguiente. La máscara de pestañas. Esta es la Longwear Máscara. Qué máscara que me ha gustado. Y me ha sorprendido mucho. Déjenme verme en el espejo otra vez. Me encantan las pestañas que me dejó. Déjenme acercar. Allí. Allí ustedes pueden ver. Miren las pestañas señores. Que me dejó. En la primera capa. Obviamente. Las pestañas no las deja tan larguitas. No las separa. Bueno. Si las separa. Las separa muy muy bien. Pero tú dices. Mira. Esto es una máscara para el día a día. Eso está perfecto. Pero en la segunda pasada. Me encantó. Miren como quedaron esos ojos. La verdad. Es que me gustó. La máscara me sorprendió. Y me gustó. De verdad. Que este producto. Me gustó. Los blush. Me encantaron. Bueno. Siempre he usado este. Pero este fue el que usé. Eso sí. Hay que tener mucho. Mucho cuidado. Tienen que tener mucho cuidado. Porque realmente. Epa. Esto es un blush que engaña. Usted lo ve allí como muy suavecito. Muy romanticoso. Pero. Es peligroso. Para finalizar. Como no. Tenían que salir los labios. Señores. Me encanta. Yo no estoy haciendo una. Digo. Una prueba de fuego. Yo no estoy haciendo prueba de este labial. Pero si quieren que hagamos prueba de este labial. Usted me lo deja en los comentarios. Porque. Esta fórmula. Me parece interesante. De verdad que sí. Se sienten súper cómodos. No se sienten pesados. Yo no siento que me esté resecando el labio. Y. Como pueden ver. Ni que frote. No hace. Bueno. Estos son todos los iluminadores. Pero. Ni que frote. Hace transferencia. Así que. Me gusta. Esto me gusta. Bueno. Estos son todos los productos de la marca de Belle. Tengo que decirles que me han encantado toditos. No puedo decir que haya alguno. Bueno. Los polvos. Que sí. Que me resecaron un poco. Y el resto de productos que te puedo decir. Me han encantado todos. Si tú has usado alguno de estos productos. Si hay algún otro producto de la marca que tú me recomiendas. Déjamelo en los comentarios. Si quieres que haga algún video de alguna otra marca que tú consideres que sea buena, bonita y barata. Porque esta marca es buena, bonita y barata. También me lo dejas en los comentarios. Y yo como siempre. En la cajita de información. Les voy a dejar todos los links de interés. A todas mis redes sociales. Y recuerde. Que si usted no se ha suscrito. Que es lo que tiene que ser. En el botoncito rojo. Que está allá abajo. Usted le da clic. Y se suscribe. También. Al lado. Está una campanita. Usted le da esa campanita. Para que cada vez que haya video nuevo en el canal. Le llegue la notificación. Y como siempre les digo. Usted y yo. Nos vemos en el siguiente video. Chao.